Yo sé que estás ahí, eh, imaginando cómo despertar Si no puedes sentir, es porque esto acaba de empezar No se te escucha bien, o es que no tienes nada que contar Puedes quedarte ahí, pero ya nada, nada será igual Porque te mira, ella te mira Si la llevas a bailar, ah, ah, ah No necesita ni una palabra más de hacerse derrubar, ah, ah, ah Es una estrella abriendo camino y yo la seguiré Baila, nena, enciende, tu luz con solo caminar Si la llevas a bailar, ah, ah, ah Es una estrella abriendo el camino que hay que recuperar Vive la vuelta en Radio Televisión Española